Pues bueno, pues es la reunión que como cada año previo a la Semana Santa celebramos pues conjuntamente con todos los hermanos mayores y responsables de, como digo, de nuestra Semana Santa y lógicamente con mi compañero Mariano, con mi compañero Paco, responsables de seguridad y de infraestructura y bueno, pues es una apuesta en común de todas las necesidades para que como siempre tengamos la mejor Semana Santa y bueno, pues de eso se ha tratado recoger los dosieres y aquellas novedades que haya que rectificar y sobre la marcha, nada más. Con respecto a las medidas de seguridad que se tiene previsto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto de la de Ayuntamiento como del Estado, se va a repetir prácticamente el dispositivo que funcionó el año pasado, que funcionó tan bien y que tan buenos resultados nos dio. Parece ser que va a haber algún cambio de itinerario en alguna procesión en particular pero que no va a suponer ningún problema de seguridad porque son calles peatonales y en horario nocturno y no va a haber problema ninguno. El dispositivo más o menos el mismo y bueno, pues estamos ya preparados para que empiecen las procesiones cuando quieran. Desde Infraestructura se ha tratado de poner en marcha el mecanismo que ya venimos poniendo en marcha a lo largo de los últimos años de esta legislatura. Se va a incrementar un poquito el número de efectivos que pueda haber para esta Semana Santa. Yo creo que conseguiremos que salga perfectamente y que se refleje la apuesta decidida de este Gobierno por unas fiestas que son las fiestas de la ciudad y que por tanto nos tenemos que volcar con ellas. Yo creo que lo que sí ha quedado de manifiesto en la reunión de hoy es la implicación que tiene este equipo de Gobierno, no solamente a través de los concejales de seguridad o de festejos o de infraestructuras, sino del equipo de Gobierno al completo y de su alcaldesa al frente que apuestan decididamente por los eventos que hacen grandes a Cartagena y si cabe la Semana Santa de carácter internacional, pues lógicamente nos hace mucho más grandes. Por tanto, pensar en dejar algún detalle que se nos pueda escapar, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por tanto, de lo que se trata en estas macro reuniones con tanta gente es de coordinarnos lo máximo posible y de que el tiempo de reacción frente a cualquier incidencia, problema que se pueda plantear, pues sea el menor posible para que se buscan las fiestas pues con el esplendor que se merecen y sobre todo que no llueva.